Y me dijo que usó lo del cono de Encare. Lo del cono. Vos cuando te acercás a un grupo de minas, rápidamente las ranqueás entre el 1 y el 10. En realidad, el 1 y el 10 los descartás rápido. El 10 porque nunca te va a dar, y el 1 porque nunca le vas a dar. Así que digamos que entre el 3 y el 8. Y bueno, primero te tirás un lance con una que es un 4, o con una que es un 6, y les empezás a hablar. Y ahí de a poco, la chica que es un 7, o la que es un 8, comienza a sentirse ignorada, y empieza a acercarse a vos.